Creemos que elegir carrera, que cambiar de carrera, tener un hijo con el problema del cambio de carrera o tener hijos que están entrando a la universidad y yo estoy entrando en la crisis de los 40 o que estoy en la crisis de que ya terminé la carrera, ya tengo 30 años y ya no me gusta lo que hago. Creer inclusive que tengo 50 años y que me he dado cuenta que lo que he venido haciendo y que no me ha ido mal, pero que no me ha nutrido, es el problema. Mi nombre es Agustín Mieriterán. He descubierto, o por lo menos creo, que hay un problema eje en el que se derivan todos los demás problemas y sin lugar a dudas tiene que ver con la palabra conciencia. ¿Con qué grado de conciencia elegiste la carrera? ¿En qué grado de conciencia estás ahora buscando hacer un cambio? ¿En qué grado de conciencia te encuentras como papá para ayudar a tus hijos? ¿En qué grado de conciencia te has dado cuenta que estabas, que estás o que quieres estar para cambiarte a los 30, a los 40, a los 50? En más de 25 años me he dedicado a explorar esos momentos complejos y acompañar como guía a la gente a transitar, no hacia únicamente resolver o reubicarse, sino lo más importante es a darse cuenta que el origen de sus cambios será la manera en cómo modifiquemos nuestros modelos mentales y mejoremos nuestro sentir, acomodándonos en nosotros mismos y por ende, a partir de ahí, tener una pista de despegue completamente diferente en donde resuelvo mi cambio, en donde resuelvo ese acomodo, pero me siento bien. Porque si hay un factor fundamental a buscar en la vida, sin lugar a dudas es sentirse bien. Gracias por estar en este espacio en el que tenemos una serie de experiencias para acompañarte en tus momentos vitales a partir de tomar decisiones, pero no cualquier tipo de decisión, sino decisiones conscientes. Te invito a que explores todo lo que tenemos para ti y me encantará poderte conocer en alguna de las múltiples actividades que tenemos. Te recomiendo el podcast, que nos sigas en nuestras redes sociales y sobre todo que sepas que estamos para ayudar para esa decisión que seguramente te empieza a incomodar.